. Soy investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Este instituto es un instituto mixto de la UPV y el CSIC. En mi caso, yo soy personal del CSIC. Y, aparte de investigaciones, también estamos involucrados en un máster aquí en la Protecnica. Yo estudié Biología aquí, en Valencia, y, posteriormente, hice el doctorado también dentro de la Universidad de Valencia, aunque el trabajo de investigación se hizo en el IBIA. Y, posteriormente, ya salté al terreno más profesional, que es el doctorado que hice en Estados Unidos en la Universidad de Cornell. Yo quería ser zoológico. Luego me gustó más la genética y me fui por la genética. Y, entre unas cosas y otras, acabé la mejora genética, que es un terreno más de agrónomos que no de biólogos, pero allí entré, me sentí muy a gusto. Ha habido mucha gente que me ha influido. Mis directores de tesis. Mejor ser así en sí, Emilio Carbonell, mi director en Estados Unidos. Luego, Steve Stanley, que era mi director allí. Era una de las personas más relevantes en los últimos años en la mejora genética de tomate. Y, en mi estancia en el IRTA, pues el director del departamento Periarus siempre me ha ayudado mucho, me ha apoyado y con él he aprendido mucho. En más general, podríamos hablar de mis grandes ídolos, pues podría ser Nikolai Babilov, que es un jedista ruso a los principios del siglo XX, que fue el primero que se dio cuenta que teníamos que recuperar las especies silvestres y las variedades que ya no se cultivan, recuperarlas y no perderlas. Crear bancos para que aquello no se pierda. Y es uno de nuestros ídolos porque, además, se infectó con Stalin y acabó muerto de hambre en una prisión en Siberia. Y otro ídolo para mí es Charlie Rick. Este es un investigador de la segunda mitad del siglo XX, que es el que se dedicó a buscar especies silvestres de tomate por toda Sudamérica, recolectarlas y guardarlas para que eso no se perdiera. Y es el padre de los mejoradores de tomate, sin duda. Es una gran satisfacción personal. Tú trabajas, estás en tu laboratorio, lo haces lo mejor que puedes o que sabes, y tus resultados nunca sabes si van a gustar o no van a gustar. A veces, el hecho de ser muy bueno, a veces no se entienden. Y el hecho de que veas que tus publicaciones se citan, se leen y que te tienen en cuenta, pues bueno, es una gran satisfacción personal, seguro que sí. Yo no sabía nada de mejora genética. En cuanto empecé un doctorado que tenía que ver con mejora genética, dije, oye, pues esto sí que me gusta. Esto realmente me gusta. Me gusta mucho la evolución y la mejora genética es una aplicación de la evolución, con lo cual estoy muy a gusto en este campo. Nosotros nos hemos dedicado a poner genes en su posición en los cromosomas. Genes implicados en caracteres que son complejos, que hay características, hay mayores características importantes en agronomía, son características que están controladas por muchos genes. La producción, la cantidad de azúcar, el tamaño de los frutos. Todo esto no lo controla un gen, sino que está controlado por un número muy alto de genes. Y es difícil saber dónde están. Y en nuestras investigaciones hemos conseguido saber dónde están muchos de esos genes. Y sabiendo dónde están, ya puedes empezar, por un lado, conocerlos, cada vez mejor, generar conocimiento o aplicarlos, empezar a meterlos en planes de mejora para modificar los cultivos a las necesidades que tengamos. La genómica va a ir, por un lado, nosotros comemos muy pocas especies de plantas. Creemos que más o menos el 50% de las calorías vienen de 5 especies que comemos. Y además, dentro de esas especies que comemos, solo cultivamos una porción muy pequeña de las posibles variantes que puede haber. Entonces, hay mucho fuera. Hay muchos genes que no estamos cultivando, no estamos usando para nuestros cultivos. Y la genómica nos puede ayudar a rescatarlos, a ir a buscarlos, a encontrarlos e introducirlos para generar las variedades que nos van a dar solución, o que nos deben sí o sí dar solución a los problemas que vamos a tener ahora, que no solo somos más gente, sino que tenemos que comer mejor usando menos tierra, porque eso es contaminación. Y otra cosa importante es que la agricultura es la base de la economía. Si hay una buena agricultura, hay una buena economía. Y esto, para los países en desarrollo, es básico tener una buena agricultura. Yo creo que la genómica está siendo ya una herramienta para ayudar a que todo esto avance. Son dos especies que son importantes a nivel mundial. El tomate, sin duda, todos comemos tomate casi todos los días. Y eso lleva ahí detrás un montón de producción y un montón de intereses. No solo comemos tomate a fresco, comemos tomate en salsas, en ketchup, y eso es algo enorme. El melón es muy importante en España. Nosotros somos el primer país exportador de melón del mundo. Somos como el quinto producción. O sea, el melón tiene importancia en España en ese sentido. Luego es una especie estupenda para trabajar. Es muy divertida. Porque a nivel de los frutos de melones, nosotros conocemos los pildes sapo, el cantalub, ¿no? Tenemos aquí unos pocos tipos. Pero hay millones de tipos en todo el mundo. Desde melones de 10 gramos hasta melones de 10 kilos. Colores, formas... Es muy divertido coger variedades en muchos sitios, ponerlas en el campo y ver una explosión. Y todo eso, para los genéticos, es nuestra vida. Ver variación. Ver variación y luego, ¿por qué esa variación? ¿Qué hace que haya tantos melones distintos? Y luego, una vez podemos saber, tener alguna respuesta, cómo podemos usar esa información para seguir mejorándolos. En el tomate, con las presentaciones que hicimos en Estados Unidos, hemos conseguido que aumente un poco más, en algunas variedades, el contenido del licopeno, que es el pigmento que da el color rojo del tomate, que a veces tiene efectos saludables, antioxidantes. En melón, hemos hecho más bien herramientas moleculares que permiten marcar genes. Entonces, esas herramientas son públicas y las empresas las están usando en sus planes de mejora. Y ahora estamos desarrollando nuevas herramientas y estamos estudiando elementos relacionados con la morfología del fruto y buscando herramientas moleculares que permitan diferenciar los melones de manera fácil y poder cambiar sus tamaños, sus formas más redondos, más alargados, más pequeños, más grandes. Y en tomate, estamos haciendo herramientas para cambiar la composición organolítica del tomate. Tenemos proyectos, en el caso de Melón, hemos trabajado con grupos franceses e israelíes, que son, digamos, quizás son los dos países que más han apostado en los últimos años. Y en el tomate hay una red prácticamente que lleva varios años funcionando de investigadores de tomate, que incluyen gente de Estados Unidos, gente de Holanda, de Francia, de Italia y también de Grecia. O sea, ahí tenemos una red que nos reunimos de vez en cuando y tenemos colaboraciones bilaterales o de muchos partners. Un ejemplo es la secuenciación del genoma del tomate, que ahí estuvo implicado, pues, prácticamente todo el mundo. En este momento, un proyecto que me hace mucha ilusión y me está gustando mucho, estamos intentando descubrir por qué los melones son así. Porque el melón silvestre es un fruto de 50 gramos que no se puede comer, solo son semillas. Y a partir de ahí se desarrolló este melón tan rico que comemos, sobre todo en verano. Y de dónde salió todo esto. Y tenemos ya algunos resultados. Tenemos, hemos localizado ya, pues, tres genes que han sido, posiblemente, responsables de que el melón se haga más grande. De los 50 pasemos a los 2 kilos. Y también hemos encontrado, hemos localizado un gen que, posiblemente, sea uno de los responsables que aparezca la pulpa que nos comemos, porque el silvestre no tiene pulpa. Y, bueno, y entonces, esto todavía es un proyecto que está empezando, que está lanzándose, pero tenemos ahí cosas que creo que podemos, en un futuro, si todo sigue bien, pues, ver por qué, o sea, cómo hemos hecho de una cosita así, pues, un melón que da gusto comerlo. ¡Suscríbete al canal!